Hablamos de ti aquí en la cárcel de los que mueren y lo hayamos, que hemos de todos cerca del mal de estos que tienen los oficiales con la cocinada, nos amenazan que si hablamos sobre lo de Israel, nos van a picar en la nueva y nos van a segregar, no tienen identidad profesional, no dan las malas y nos agreden, no nos dan los servicios como se supone, no nos dan la recreación, los alimentos fríos y una versión como para los niños, no nos dan servicios de sociedades ni ahí a América. Ya la muerte de Israel, varios oficiales nos indicaron que veamos lo que veamos, no digan a nadie y sigamos para nuestros módulos, que se vengan a agarrar los breakers para que la cámara no grabara, queremos justicia como para Israel como para los oficiales, se burlaban de Israel como para Israel, no les hubiese pasado eso, ella se asistió a ella a matar los oficiales, queremos justicia, queremos que venga la justicia y nos encarizca para que vean las condiciones que nos tienen y el abuso que tienen con nosotros. a los guayas nos maltratan, que no nos hacen caso, nos tengan que tener abogando, ¿verdad? a ti, y Chanel, Chanel, la mataron para ella, a los abusadores, a los cobardes otra versión ahora, de que supuestamente ellos no van a decir bien, pero ya era grande, otra versión diferente de la por. No quiero hablar de que no es lobo. No quieren mandar a callar. Dijeron que si hablamos nos van a meter al máximo y regalar nueve. No, no es de todo. No, no es de todo. Porque si la verdad, porque está en su campo, porque sabe que es la justicia. Porque es la mano. La mano es la justicia. ¡No, la justicia! Que es una justicia para chanera. Queremos que escuchar y que es la justicia para la secretaria de la Escobar. Lo que está haciendo es la justicia oficial. Queremos que ya como para chanera, como para nosotras, no otra muerte más que la cáncer. ¡Queremos que ya! ¡Queremos que ya! ¡Queremos que ya!